Ángela, María, una de vosotras dos se va a poner la chaquetilla con su nombre ahora mismo y se convertirá automáticamente en la primera duelista de esta edición. Jesús, por favor, haznos los honores y comunícales quién ha replicado mejor tu plato. Lo primero que tengo que decir es que me lo he pasado muy bien con vosotros, pero hemos llegado a un momento en que tiene que ser uno y para mí, la aspirante que mejor ha replicado mi plato ha sido... María. ¡Aplausos! Estoy súper contenta, súper agradecida, súper orgullosa de mí misma por haber llegado aquí. Estaba muy bien repicado el plato, has estado muy atenta. He llegado a plantear si estoy haciendo lo correcto, si se me da bien la cocina, porque esto es un viaje donde estás aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, y es un poco difícil de manejarlo y no perder la confianza en ti mismo, es difícil. Ahora ya estoy así de gorda, con un montón de confianza y voy a por todas. Felicidades, María. Bueno, María, muchas felicidades. Sí, bien, bien. Y cómo te queda la chaquetilla. Cómo me queda la chaquetilla. El blanco me sienta fenomenal. Y es que está, vamos, un pincel. Pase lo que pase, esa chaquetilla ya es para ti. ¿Qué sientes? ¿Contenta? Súper feliz de estar cumpliendo este sueño que va a ser paso a muchos sueños más. Ángela, por tanto, eres la segunda clasificada. Puedes estar muy orgullosa de tu trabajo, yo lo estoy, si te sirve de algo. Pues es lo único que me importa, la verdad. De todos modos, parece que has dicho que querías ganar la chaquetilla en el exterior. ¿Por qué? Pues porque al final esto es una experiencia, quiero vivirla a tope, no quiero saltarme ninguna prueba, y la verdad que tengo un poco de fomo si no voy, así que me voy encantada. ¿Fomo qué es? Fear of missing out. Fear of missing out. ¿Y qué quiere decir, Pepe? Fear of missing out. Miedo a perderte algo. Miedo a perderte cosas. Quiero vivirlo todo, porque Masterchef me está pareciendo tan increíble que estar en casa, pensando que estar en un restaurante haciendo cosas chulas, yo quiero cocinar. Lo voy a dar todo como siempre, pero ahora lo voy a dar un puntito más. O sea, va a salir la Ángela ya, que va a ganar. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado en este reto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por haber hecho este reto de seguir al chef con nosotros y traer este platazo tan espectacular. Un placer estar con vosotros, me he divertido mucho, lo he pasado muy bien. Os deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Y me tenéis a vuestra disposición. Gracias, Jesús. Gracias. Ya tenemos el nombre de la primera duelista, María. Así que en el siguiente reto conoceremos el nombre del aspirante que le va a acompañar en el gran duelo final y será en uno de los restaurantes favoritos de Pepe y Samantha. ¿Es verdad? Sí. ¿Vámonos? ¡Vámonos! No, en el favorito. A mí también me gusta. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!